Bueno, en realidad son noticias de Cuba, pero pasadas por Washington, porque hablan de la sección de intereses de Cuba en la capital estadounidense, en Washington, que va a empezar de nuevo a renovar de forma temporal los pasaportes a los que quieran viajar a la isla, y la medida a lo que va a favorecer, se piensa, es a los que tengan pasajes para viajar a Cuba en este verano. Rolando Nápoles informa ya con más detalle. La sección de intereses de Cuba en Washington renovará de forma temporal los pasaportes vencidos o próximos a vencer de aquellos cubanos en Estados Unidos, con reservas de viajes a la isla entre el 15 de mayo y el 31 de octubre próximo. Así podemos ir hacia allá y seguir a ver a nuestros familiares. Los cubanos tenemos derecho a ir a Cuba cuando queramos ir, porque ese es nuestro país. La renovación de pasaportes cubanos será a través de las agencias de viajes con vínculos de trabajo con la sede diplomática cubana en Estados Unidos. Alberto Diegues dice que en su agencia, Caribe Express, también aceptarían los de quienes no precisamente viajen este verano a la isla. Si se presentara una persona con nosotros para hacer el pasaporte, nosotros se lo recogeríamos, pero no tendría prioridad a la hora de nosotros enviar los pasaportes, porque hay que darle prioridad a los que lo van a necesitar ya rápidamente. El comunicado de Cuba asegura incluso que ampliaría el plazo del 15 de mayo al 31 de agosto próximos, en caso de que tome más tiempo el previsto, esta solución temporal para renovar los pasaportes cubanos. El precio de este trámite, según Diegues, se mantiene igual. Oficialmente Washington no ha hecho ningún cambio en precios de pasaporte, ni en prórroga, ni en renovaciones. La reapertura temporal de la renovación de pasaportes cubanos en la sede diplomática de la isla en Washington ocurre sin haber encontrado el banco estadounidense que opere sus cuentas. Es el argumento esgrimido por Cuba para suspender este servicio en febrero pasado. Mucha gente piensa que ese banco le cerró la cuenta a Cuba, ese banco le cerró la cuenta a todas las misiones diplomáticas. El problema de Cuba es una apertura en un banco de los Estados Unidos, son bancas privadas, no se lo aceptan. El anuncio de La Habana se produce solo dos semanas después de que Cuba dijera que no permitiría la entrada a la isla de los cubanos que no tuvieran vigente las prórrogas de dos años en sus pasaportes. Ellos pararon el flujo hace poco, sin necesidad ninguna para crear crisis. Eso lo ponen como una diplomacia inestable, como siempre ha sido, respecto a Cuba. Es decir, hoy te tranco, no vas nadie, pero te voy a dejar en el verano. Eso es un juego muy poco serio de un gobierno dentro de otro país. Y la sede diplomática cubana en Estados Unidos también dijo que los pedidos de renovación de pasaportes o visas por motivos humanitarios serán tramitados rápidamente. Rolando Nápoles, América Noticias.